El comisionado Sane Fitzsimons, del Servicio Rural contra Incendios de Nueva Gales del Sur, compartió en su muro de Facebook el cálido recibimiento a un grupo de bomberos de Estados Unidos que arribó al aeropuerto de Sydney, con el propósito de auxiliar en la lucha contra los incendios forestales que asolan a la región de Victoria. Esta semana, el último equipo de bomberos de los Estados Unidos llegó al aeropuerto internacional de Sydney, en camino para ayudar con la lucha contra incendios. A medida que pasaron por la puerta de arriba, recibieron una ronda de aplausos, larga y espontánea, reflejando la gratitud y admiración que todos tenemos por su generosidad y asistencia, escribió Fitzsimons. Un ejército de 72.000 voluntarios combate los feroces incendios forestales de Australia.